HCR 2060, así se llama la propuesta de ley de Arizona que podría estar en las boletas electorales de noviembre, de ser aprobada por el Senado de Arizona. Esta propuesta convertiría en un crimen estatal el que una persona esté en el estado sin un estatus migratorio legal, dando el paso a las autoridades locales de arrestar a las personas, algo que corresponde al gobierno federal. Diversos grupos como Aliento y el Partido Demócrata están en desacuerdo con esta propuesta. La opinión entre autoridades fronterizas es un tanto similar. Los residentes de Nogales, Arizona son 95% de raíces latinas. ¿Y cómo es que puede seguir y pedir documentos a todo el mundo acá en Nogales, Arizona, que tiene características físicas de su cabello, de su piel, de su apellido, de su manera de hablar en español? Analizando el documento de 10 páginas por parte de la legislación del estado, se explica que el grupo DACA también se vería afectado. También, empleadores deben verificar el estatus migratorio ilegal de las personas para continuar trabajando. Esta verificación sería válida durante un lapso de tres años. Y los cortes estatales es otro problema, que el Corte Suprema, el Corte Superior, los cortes de Justice of the Peace, van a convertir en cortes de migración y las leyes de migración del gobierno federal siempre están cambiando. ¿Cómo vamos a mantener en acuerdo con las leyes federales en los cortes de Arizona? Por su parte, los fiscales de los condados Yuma, Cochís y Pima emitieron una carta dando a conocer su desacuerdo con la propuesta de ley. El fiscal más agresivo de la frontera, Brian McIntyre, del condado Cochís, envió un mensaje a los alguaciles que citamos. La enmienda es aparentemente inconstitucional. Las disposiciones penales son inviables, una mala política pública y una vergüenza para el estado. El fiscal de Yuma dijo que su comunidad no contaba con recursos para sustentar los gastos que conllevaría esta enmienda. De ser aprobada esta propuesta de ley, necesitan tener ellos evidencia para decir esta persona está aquí de manera ilegal y la podemos deportar o solamente si verificaron rápidamente, no tienen documentos y ya la pueden deportar. Es una pregunta, sí, es muy importante, porque no dice la ley. Es cómo van a aprobar de su estatus migratorio en un corte estatal. Solo se espera saber si el Senado la aprobará o no, y eso podría suceder la siguiente semana. Si avanza, estaría en la boleta electoral de noviembre. En Nogales, Mareri Ruiz, Univision, Arizona.